¿Qué? ¿Te pides el partido de jugar? Si, pues si, primero Entro, ¿no? Si, hermano, si te voy a jugar aquí Puta Se mola esta wea en... Cabros, no hagan gol, no hagan ni una wea si ellos están haciendo tiempo Si, ellos están... Hay que dedicarse con los weas, ¿no? Digamos a todos que quedan weas No, le voy a decir que... Yo quiero los puntos Me quedan como 6.000 puntos para el minuto del 20 Ya les comento que mi marido ya pasó por el minuto del 20 Está quitándole la pata por los weas Quiero darse la vuelta por... El camino de la cárcel Y viene recién bajando Hermano, es que esta wea del reporte Es mucho más lento, así que... Mucho más estadístico Si, pues hermano Tengo que sacar estadísticas Pero... Esta wea... Es eterna, hermano Me decimos que a veces cuando bajo muy rápido se bugean Bueno... Música No, de hecho... El camino de la cárcel